Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robar un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día, la alegría, inconsistida Chiquilla Quiero decirle lo que siento, que esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz, hará que se enamore Mañana aguanto, la quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, mi alegría, inconsistida Para todos los clubes fans, soy Juanpa Gerardo Ortiz ¡Ay no más!